Muy buena gente Estoy acá en En una paradoja mental Nada más quería hacer un video cortito cortito Que se pueda subir con el 3G que tengo ahora Que es una mierda Quería que me dejen en estos comentarios De este video Que Si quieren que haga una superproducción Así con todas las grabaciones que tengo Y que al final del viaje en Argentina O sea, no sé, en un mes Haga un video así Con todo junto y encopado O que vaya subiendo todo lo que voy grabando Por partes Grabe muchas cosas Varias entretenidas Varias que son una mierda Pero es lógico, siempre tiene esa parte No sé Para mí lo ideal sería Ir subiendo así La mierda O sea Los videos así O sea, no la mierda Sino que El crudo Sin editar Por ahora Y Cuando llegue a Argentina Me voy a fijar bien Que tal A donde puedo armar la computadora Para editar A donde Los primeros 7 días Me voy a quedar en la casa de mi papá Y después me voy a una quinta Que alquilamos Así que allá en la quinta También tengo que ver Si hay internet decente Son varios factores Pero ustedes opinen Que Que es lo que quieren ver Que quieren que suba Si subo el camino Si subo Yo cantando Mientras Mientras manejo Si quieren que pase por algún lado Mientras estoy yendo a Argentina Paso por algún lado Lo que quieran O sea Díganme Díganme Tirate de las cataratas Yo lo hago Lo hago Así que nada Espero que les haya gustado Igual si no les gustó Me chupan huevo No, mentira Denle like Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego